salen la reconectación la puta empezamos tengo el huevito todavía lo voy a poner a darse bájame un poco la volumen hacia hasta que se conecte porque mientras no grabo no se recoge sentimos los sentidos a pausa nada no sirve yo tendría que borrar todo y empezar un culo y le pausa federico de los mil años más tarde salibles nos hagan agarrado toda la base se lo están garchando hitman no importa vamos a grabar y no vengo a rescatarle el culo mira este blitz este es de strider buen robot sáquenlo si pueda mirar 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 como le hago la suda le resistí a la bosta lo hicieron pero no te metas ahí no no me voy a meter sale facebook para escapar en 321 ahora les tiro todo los agarro a todos en el túnel miraba cuántos paralices me voy a la bota no 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 te meta con un con un blitz ahhh quería llevarme la tumba de la strider por qué nos están rusheando de esa manera sale raven por qué nos están uy qué lindo para hacer un camperismo 1 2 3 tiro hay 4 por qué se han metido esto que han hecho que esto captura que lo que es o sea me desconecto un rato no sé boludo se tiran los titanes uno arriba del otro sopa de war robos de esto están todos metidos en un pero por dios que en canutamiento tan feroz buena ayer a la bosta terminó la bate bueno gente esto es todo y nos vemos en el próximo vídeo de las bostas bueno menos mal que le dije hitman vamos a ganar esta las bolas culiao nos viven rusheando desde el otro vídeo yo no entiendo culo pues se los respawn tanto para nada ya salió un titán no sé cómo hacen todos los hacks culiao no sé qué pasó al final he leído los comentarios del vídeo del titán del que no que no te saca que no el primo primo del sur hola cómo estás que no que no te saca plata que sí que si te saca plata que no que no te saca plata porque en realidad no matas un robot que sí que si te saca plata o sea váyanse a la concha de su madre y a la y a la bosta y yo que quiero saltar acá que quieren ventas federico ya está todo mal porque quiero explicar algo y sale mal bueno ella ya hay fuego no me gustó no tenés facebook culiao puesto seré la peor verga del mundo córrete este primo más cagón también hay qué pasó a la mierda discúlpame ares and social rimado fucking jane porque mi primo medio cagón le tiró él con eso pero tiene que tirar unas buenas julia o nada qué buena boludo vinieron fallos es como con los cuetes viste que venían fallos ya no sé si ahora todavía hay tanta cultura de pirotecnia pero viene un phantom y si bien un phantom yo me voy al ojete pero no importa porque te hacen pindonga bien primo ayúdame sabortes de mierda no basta me voy con blitz no voy a rusher tanto voy a jugar a la maricones o sea al estilo básico de warrobo tutorial esconderse y correr y huir uy 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 y robar kills bueno guarda no tanta kill porque tengo que bajarle como un cuarto no que fea mira que tengo por dios sí señor face with in your face in your face swift o sea dale dale tira tira la retribución la concha de tu madre no pero si lo mataba yo que es trucho sale tir mierda me están haciendo bosta todos los robots allá está hitman vení culiao así te curo no te vas a ir a rullar la concha de tu madre vení mire como tiran boludo las avengers ya me tienen las pelotas llenas mira 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 el rayito me saca toda la vida vení vení culiao vení para que te quita quédate 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 así decimos en el pulso y quieto 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 yo veo a la pudo vamos porque hago la transformación y la de transformación para que para curar 20.000 en un instante a todos mira bloom explosión de curación ahora me voy para acá sale son muy culiao volumen en mi equipo a que le dispara federico una piedra ya me pone mal boludo con salir de ahí de una vez rata inmunda así se juega así como juega pedro suero así se juega te esconde con una papuda mamita yo salgo con un griffin a rullar y vos te escondes con una papuda y me roban aquí la puta que la parió y acá que hay y acá que hay alguien que se esconde o sea vos te das cuenta mira donde mire están todos detrás de una pared este está detrás de una pared aquel se está bajando y se está escondiendo aquel está detrás de la pared a ver ahora bueno a matar un carnage me la van a dejar o se va a esconder justo detrás de la pared antes que le falte un pedo de vida o me roban la kill un che de su madre boludo siempre se esconden en el último momento a pero a mí no mami a mí me van a matar justo cuando me quiere esconder miren miren todos al borde y el pulso 70 horas de invisibilidad cuánto quieres al espectro se acabó la joda basta de tutoriales salí de una araña que es culiada mire la esquina esa del año de la chota no qué buena que está boludo qué voy a hacer qué voy a hacer no voy a gastar el salto voy a hacer esto mira el pulso y si te llego a agarrar o te agarre no más si te llego a agarrar si te llego a agarrar y te agarre con la puntita no más uno para vos dos y dos son cuatro y pusiste facebook porque sos la pija más doblada del mira me paraliza la primera dispara araña de mierda que culiao no 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 mira me escuendo atrás utilizo el escudo humano buena ahora es por que te barrié i love you my friends gracias por salvarme la vida que en realidad fue más bien una maniobra técnica mía para esconderme detrás del cuerpo y empiezan con la boludez no me manden más whatsapp porque no lo voy a leer facebook es el breaker tomás sacala bailar métete la res en el orto voy detrás de este como viste el el tigre me tiran a mí me tiran a mí que saben que soy más débil hay no mercury me hizo que querés enseñar el mercury te va a matar a vos hijos no sale bush son muy pijas culiao tengo el mercury eh allá está nuestro compañero muy donado vamos a ver si puedo ala ala pipetua cámbiame las metralladeras ahí tiremos a la bosta todo el medio no sé no veo un ojete pero tiremos lo mismo es un blizz y se va a esconder justo en el momento en que tiene que morir se va a esconder al borde lo agarro gilman al medio no no la agarra se esconden boludo o sea ya está el robot ya está muerto termina hace lo bosta mira los culiados donde se esconde rata inmunda qué culiadas que son boludo toma no me hace falta ni poner la mira boludo con el fueguito del orto me cago en el titán querido amigo sí menina a ver tomá vos espectro y la concha de tu madre ay ay salí con esa bosta qué mierda compre esas armas oh y un nati natasha lo que me faltaba boludo para arrancar el día a ver nati dale 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 sin pijama sin pijama y me va a hacer bosta el del rayo culiao auxilio donde también equipo culia chicos no estamos farmeando ahora eh saque un titan fuera fuera de joda eh yo les hago una pregunta después abajo me contestan qué feo que son los titanes culiado el jao minta bueno pero qué feo culia podrían haber diseñado algo vienen diseñando bien boludo mira mira lo que son boludo vení qué es esto culio parece hecho por un niño boludo esto es feo para como el color amarillo y marrón medio 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 caca el modelo no medio un raro culiao todo medio cuadrado donde o sea compara el diseño del jao jun a la bosta nati no se la dio compara el diseño del jao jun del espectro hasta de hasta te podría decir de coso del del lich pero no me vas a traer mira lo que es esto culiao que quiero que esto démosle retribución al are dale tiremosle 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 dale 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 cuál es el mayor poder que puede tener un ares no lo sé pero esto es es un de las termópilas las termópilas esto culia mira todo esto y yo no sé si estoy disparando o no pero tengo mucha vida me parece mira 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 cómo me dan pasa que soy pay to win es más le voy a dar más poder al ares más poder disparenle su escudo patas dañada huevo izquierdo dañado a la bosta costa me todo huela la mierda mira mira desastre de partida menos mal que la tenemos que ganar hijo de puta o mira que es un modelo para mí modelo feo que tiene hay una caja de pucho culiao en el hombro no fue de zona de escudo hasta el leo está más bueno boludo ahí tiene algo como que lanza me tiene como metido en el hombro una lanza misil y como una una orca metida que el final no la saca se voló doble tempe es muy abierta una punisher medio rara no sé boludo mira compara este ese diseño con esto y esto del año el culo mira esto mira eso no te hablo con las esquinas no mira el mamarra chet de esas mirá 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 dos chico vi allá viene un loki julia porque no perdemos la bata mira miradito es un puterio le sale fuego de las patas culiao que quien hizo esto mierda sacame una captura mira el caujun contra todo se lo va a agarchar mira el tipo vuelo rasante que bien mirá mirándolo que el diseño este acá se pusieron las pilas y eso no se culiao cuando vos bueno como hacer una parte de la tarea yo lo hago la otra y después en clases juntamos todo bueno v recuerde mamita pero como disparan para cualquier lado bueno derrota como era de esperas va la pausa responder ahora sí voy a jugar con cerebro me voy a motivar, no tengo el agua de manantia la concha de mi madre, sale Blizz vamos a capturar un par de varizas cuando quieran poneme sonidación tenemos acá, mucha skin, mucha skin pero te quiero ver saltar bien, la puta que te parió córrete, mira, me haces perder toda la habilidad otra papuda acá, ya, dos tiros me bajó el coso, chao, me voy para el otro lado tengo algo en el ojo, dos tiros me bajó el escudo, acá está Heedman podemos ser un buen dúo de dinámico de Blizz usando como escudo no, no quiero amistad usando como escudo la papuda ahí está, ahí me gustó ahí me gustó ay Federico, ¿por qué no le seguís disparando acá? ¿por qué quiero tirar la papuda esta? eso, miren mi escudo hey, volemos Heedman, volemos no, ¿cuántos saltos tiene? 80 veces, salto, culiao y tiene el astan, chao, me voy no, 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 no funciona un Haoyun en nuestra base hey, hagan algo no, 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 y es que yo por más que le pegue ahora va a activar el primero que va a tener doble salto porque parece que se comió un Raven hija de puta esta le voy a activar el last time a la conchuda y me tiran, no sé, culé yo me voy a la bosta ¿quién es? oh, no, el Mendes Mendes, tranquilo ahí está, ahí está vamos, dale masa bueno ¿qué te cree? dos chiquitos curame, culiao ah, no, si yo estoy curado sos vos el que está Spark, culiao buena, viene un Loki Loki, cuidado atrás no, queda atrás, boludo si acá hay un vulga ay, culiao activame el escudo sí, señor yo tiro para todos lados ¿dónde estás tú? no sé aquí no, no, no veo un oje me voy para allá los voy a abandonar volvemos, volvemos Mendes, volvemos Fede, dispara todo para cualquier lado es que me pongo nerviosa bueno ay, lo cagaron al mente ¿por qué hay tantos bichos? ay, ay, ay me voy, me voy, me voy me voy, me voy tirame la velocidad a la mierda boludo no se puede hola ¿hay algún curador? ¿Hilman ya peló? ¡no! pero ¿por qué hace una araña en nuestra base? ya sacó el titán en Julio Oeste ¿qué hace? ¿qué hace una papuda? yo no entiendo, boludo toma oh, y va a saltar chao, me voy a la bosta ¿qué hacen esas alimañas acá? nadie juega nadie respeta nada la puta que los parió no, 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 no la concha de su madre boludo no tienen un puto culo de respeto estos putos ¿qué hace la araña? capturando y allá no, no no, jao yu con Fenshwift déjame huir ah y vuela o sea, se puso el Fenshwift antes de tener la vida mira mira, mira, mira como me viola boludo no lo aborto chico, eh de esa violación lo tengo ah, la pipetua ¿cómo puede ser, boludo? no nos tenían tanto así culiao no, no no era tan heavy la cosa ay, marcame un blank no, encima la no, da, da no, no, no no, no, no está muy mal esto mira, mira el Ares se esconde puto salí listo estas son las batallas de War Robot fines del 2019 para que las disfruten la reputa madre que los parió una quiero ganar boludo no, si que mierda voy a ganar si este culiao es nivel 300 culiao gergesos hijo de puta a ver vamos a verle la estadística el culiao este no, no, no no, no el tipo mete no se que una media de daño de no se leer ese numero a casi medio millón cuantas victorias osea ganó mas de 2300 partidas y se metio 13 al hilo los daños máximos fueron 2.600.000 esta bien asi tiene tira espectro mendes a la mierda pero esto es un peito win culiao las 4 vortes que al 10 la concha de tu madre el o opa vine encontrando coso y busque no, vine buscando algo y encontre coso a la half no, sacame con raza y el hangar y el hangar y los otros hangar jaja que es esto relatior quiero el otro hangar no puedo ver los hangar no me digas que nos cagaron eso también no puedo ver el hangar 2 de este muchacho no se puede ver el hangar 2 bueno pausa gracias por abandonarme crack gracias 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 hijo de fruta bueno ahora estamos en medio del aniversario de la navidad apalala bueno por lo menos me ayudó a farmar bastante y y con buena ley yo perdí me hicieron boste esas arañas tengo que para bonificación que nos da la navidad navidad jingle bells monedas frozen no honor honor y honor o sea viene siendo lo mismo con otro color que nos ponen pete acá abajo y listo vamos a hacer una batalla final voy a tratar de hacer el ultra instinto culia bueno estoy estoy modo modo psycho killer así que va a salir voy a capturar un poco de balizas voy a tratar de ganarla a pleno salir primera capturar balizas dale mal puse mal viste cuando pones mal la marcha en el juego que dice wrong la puse en el aire en vez de en el piso capturo primera baliza espero unos segundos y me preparo para salir en la mejor optimización para la segunda baliza a 11 segundos para no 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 la voy a dejar salí culiao no la pare oh hijo de puta conchudo de mierda me cago en ninja 11 17 y viene un over la puta que los pario ah pero a la hora de matar dale y ahora bueno para necesitamos bajame un poco bajame un poco que me estoy volviendo loca necesitamos no me lo voy a enfrentar a este culiao yo solo bueno ahora si un doc si a un doc si hola otra otra especie en peligro de extinción me voy a la bosta feyshwift culiao pero eso es un nido de un rogacta un leo te lo hace rogacta y doc esto es una cosa indescriptible están todos acá y quien esta capturando la baliza allá algún inteligente o nadie mira rogacta se hace el pijudo pero la concha de tu madre ropacta no te puedo creer boludo voy a pelar mi rogacta también dale dale morite no le acierto una boludo es que tengo mala sensibilidad tengo mala sensibilidad ya me cabe no 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 yo ando con vórtex no 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 me vengan con pelotudes da allá que hay una invisibilidad que es un mercury que mierda un espectro cago listo da no se que es toma uno dos tres ya cagaste un griffin que mierda a la bosta te pesamos si ya nos agarraron no 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 esto yo no lo permito ya están todos de este lado la concha de su madre dale capturando a la bariza ninja 19997 toma la concha de tu madre vos también hijo de puta metete el escudo en el orto me voy no sabe usar la bosta boludo y ahora mira se te salió el escudo vaya a fumarla con su madre no 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 me ponen loca culio mis amigos me compiten capturando baliza en vez de cosas no 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 es legal esto tenemos lancelotes o sea caballero de ay la puta que te parió basta de rayos no lo voy a dejar el espectro un poco leudar sale tir mágicamente de golpe están todos al lado mío culiao estaban allá estaban boludeando allá dos robos de acá pero como ah el conchudo del cumijo este no hace nada directamente escapa míralo míralo hijo de puta boludo sos un culiado sos un culiado a nivel 80 y estos dos no van a salir que tengo dos a la mitad del mapa capturando dos valis ay 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 y el espectre el espectre del inquisitor medio verga mi equipo perdón por decirlo pero tengo que hacerlo antes que tire él su invisibilidad la concha de su madre y ahora me dispara atrás porque él va a querer saltar para adelante y no puedo caminar para atrás porque algo tengo un árbol la concha de mi hermana siempre tengo una estructura de mierda que mapas culiado que es lo que había atrás mirá pero culi que es esto sacame esto de acá pixonic hijo de puta aquí en diseño vayas hacen los artistas culiado nuevo mapa si le ocurre poner un alcantarilla que no tira agua porque no van a poner agua estos culiados que pijudo boludo que lo voy a tirar auxilio mayday no hay un botón de ayuda acá algo porque no puedo yo dispararle rayos a este conchudo con ese escudo que tiene y el tipo lo sabe allá viene una tinata se me ayuda bien vamos a hacerlo bosta puedo subir por acá puedo subir por acá me está haciendo verga uy mami querida que escudo que aguante la puta que te parió esto es llevarlo jugar con el mapa jugar con el mapa ahí está dale le rompimos el escudo no tengo face swift yo aguanto aguanto uy no me dio la kill bueno gracias un carnage que menos mal que dije equipo de mierda me acaban de salvar pero perdí mi brazo izquierdo pero tengo tres más y una que me cuelga a ver estamos empatando pero creo que a nivel de robot vamos ganando uy no tenemos los pindongudos esto curame curame que hay acá que hay acá me salen de todos lados a ver no va a salir ese puto bolu toma te curo te curo te curo te curo uy dios salgan del escondite la concha de su madre voy a sacar el espectro ya me hartaron bolu este culeo se quedó todo el tiempo ahí boludo dale 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 la puta que te parió vení rucha conmigo rucha conmigo si quieres de fugaceta si quieres de no la que vos quieras porque yo no me vano pa los tiros pido pizza yo pido cualquier pizza no me hagas la sucia compa mira todo hay una tina de talla verde que lo voy a tener que matar a este a este al over al over no podes disparar por encima culiao no podes dale captúrame la baliza ahí va a ponerle círculo de fuego me voy medio es bueno el tir pasa que yo lo tengo bajo todavía esto quiero esto esto esa ay te quedaste arriba que feo que es no pon el círculo de mierda de fuego ese ay no puedo caminar curame 20 chicos auxilio ahí está el nati natacha toma puto nati natacha mori 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 no no tengo bala curame no bueno se acabó las cosas al espectro butch queda y titán también no 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 puede ser ni una baliza dejen de sacar esas mierdas de pinchilanes no saquen titanes culiados bueno este lo voy a tener que tirar puta que lo parió a la mierda sacale algo federico a ver quiero robots reales para asesinar están todos eh acá acá por qué no me tira la la visual boludo estaba al frente mío el tipo ve invisible el tipo ve invisible disparenle disparenle que soy su única salvación culiado son muy pelotudo boludo me tendrían que defender todos a mí y yo hacer los killer shots mira ese es el titan boludo titan liar así de tres dedos te la tiré capturen una baliza no pueden capturar baliza los titanes quien está allá arriba la reputa que te parió toma culiao a la bosta me cago en la mierda como hinchó la bola culiao nunca vi un over durar tanto tiempo ya hablando de shell breaker ay mami ahí estás escondida voy a tirar una acá una colgadita bueno hay un lock bueno necesito el salto para huir a este por atrás haciéndole la sucia si hay sucia hay sucia federico cámbiame la mi cámbiame la mi la culiao y no me dio la kill eh que paso no pero yo tengo que sacar tengo tengo que sacar el aspecto en serio me van a hacer esto la reputa que lo remilpario equipo de no puedo estar capturando balizas matando titanes destruyendo los otros rusheando defendiendo no puedo lo que me faltaba un griffin con hidra y espira la concha de su madre son muy verga bolos equipos de mierda voy a tratar de jugar nada más directamente con el con el raven y con el espectro no puede ser bolos escuchalo escuchalo el papudo bueno tenemos un strider bien equipado pero no puede ser culea 21 viking no no boludo andasete ver boludo un poquito por lo menos no en esta liga por lo menos en un oro te acepto que hagas eso en un oro porque tampoco le saca mucho mira le va a hacer la kill yo no te puedo creer bueno que vas a hacer Federico vas a seguir quejándote y siendo una maldita niña si porque si mira esto es lo que se debe hacer hola me quedo trabado acá con la cabeza del glande valga la redundancia tiro las de arriba me roban la kill perfecto que hace Fede me voy a quedar acá moviendo las piernas y pego un salto y ahora hago esto bien Federico no sirvió para nada lo que acaba de explicar pero bajame un poco la volumenancia que las explosiones están como muy fuertes que vas a hacer teniendo en cuenta que este equipo parece que es novato en este mapa basta con la no quiero ser no basta ya me tendrían que haber bajado de acá de un tiro pero evidentemente no y hay alguien que tiene poder de escudo mire mire esto es quirúrgic shot boludo alguien se avivó y es un ares pero el ares no sabe que yo puedo ole que te crees que soy la concha de tu madre mira lo que te pasa por pícaro se creen culias no saben boludo son muy conchudas boludo bueno acá tenemos el aura de curación un tipo que sabe hay un quirúrgic shot de acá esto es bueno boludo láncelo de weyland curándose mutuamente uno lo protege esto es una como se llama eso que hacen los animales que uno ayuda al otro bueno nace me estoy metiendo en donde no debo voy a cazar ese griffin que lo acabo de divisar haciéndose el saltador furioso doble kill veo otra araña acá haciendo posición me gusta este equipo me gusta este equipo shellbreaker toma culiao ah muy bien este tipo sabe ah no 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 rico de puta me van a hacer sacar ay dios sale blizz lo voy a dejarle deudar un poquito un poquito que hay acá hay puterio ay culiao empezamos ya empezamos a mostrarle lacha que hace un enemigo en nuestra base si la araña puede estar aguantando acá como es posible boludo que tenemos uno en nuestra base y nos ganan por baliza no entiendo como carga la barra del orto dale conchudo dale un natinata llamami no 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 que vas a hacer Federico te vas a enfrentar solo si voy a agarrar la balistra uy el ah ya no me gusta esto que no me vean que no me vean que me tira pelotudo a mi no me tiré la concha de tu hermana face swift face swift y me voy a ir al frente me voy a ir al frente él la gastó lo voy a rushear a la res doble kill a la bosta y acá no sé que lo que es no sé que un vulgar sale no me gusta tanto el vulgar me voy a ir me van a castigar de todos lados dale listo bueno llegó la hora de la chiquitita sale espectro no mercy my friend no mercy empezamos empezá a calcular vos arrancamos minuto 31 31 33 o sea esto es esto no es joda esto viene en serio allá hay un área que se hace el pícaro pobrecito culio no sabe lo que le espera mira cayéndome mira ah ya le saqué algo nada me salió mal boludo es un tiro descendente se llama espero que no tener acá apa 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 quirúrgica ahí che boludo porque hay tanto de golpe uy 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 ay ay por qué me tira de allí no mi compañero empezamos cuántos robos ay paren estamos muy rodeados me tienes rodeado por completo y me vas a sacar el coso justo boludo quien conoce esa canción estoy bajo tu contra El Loki este Bueno, yo no puedo hacer nada más que trabarme El tornillo El baile del tornillo A ver Nos están robando una baliza, no me gusta esto Pero Fede No era que ibas a sacar el espectre Con la punta del grande La verdad no sé qué me está pasando Están todas Es raro Es raro Cómo explicar No el desempeño La ubicación del equipo Cómo te mueves en el campo de batalla ¡Sale! Es raro, culiao De golpe mi equipo está de una forma posicionado De golpe el equipo contrario Está de otra forma ¡Raro, culiao! Se sientaban todos al medio Este hijo de puta me va a querer hacer bosta Mira, mira, mira Conchetumal, no te voy a dejar Agarra la baliza Dale, puto ¡Dale! ¡Destransformate, papuda! ¡Auxilio! ¿Por qué no viene una mierda de esos titanes? A ver No va a venir Lo voy a empujar Espero que se le haya cortado la conexión Salí, culiao Es un hijo de puta Andate la concha de tu hermana Hola de acá Necesito hacer un quirúrgic shot de acá Para salvar a mi compañero Con dos Alcanzó ¡Ay, ay, ay! Estoy mal ubicada Mi equipo no sé qué hace La verdad veo unos saltos Allá Conquisten la baliza Aunque sea Una sucia acá A ver ¡Sí, señor! Me gustó Tenía entendido que había un haoyun acá Pero me parece que están escapándose Tratando de defender a aquella baliza ¡Hala! ¡Ay, qué hago! Quería marcarla Mira, me cago en pixón Y los botones del orto Son botoncitos para nenes Nenes que tienen el dedo chiquito La concha de tu madre ¿Por qué no me disparas en esta, puto? ¡Epa! ¡No lo maté! Eso fue muy raro, boludo Y era una espectro, ¿eh? Una espectro no tiene tanta vida como Como para bancarse cuatro vortex Para mí que es el AR Estoy tranquilo porque creo que vamos ganando Pero la verdad es que no ganamos unos jetes Nos siguen ganando por baliza ¡Titan Slayer me chupa la verga! Necesitamos matarlos a todos Antes que se cumpla el tiempo Y estamos en dos minutos La concha de su madre Y este puto Mira dónde se va a meter ¡No! ¡No! ¿Por qué perdemos? ¿Por qué perdemos? ¿Por qué, pixón y me hicieron? Equipo de mierda Chicos, aprendan a jugar Culeado Yo les hago tutoriales Les muestro cómo ganar Les muestro cómo perder Cómo hacer 30 millones de daños Cómo hackear Cómo no hackear La puta que los remilparió Culeado Bueno, por lo menos me hizo farmear Pero no era mi intención ¿Qué me das? Una caja soldado Culeado No, 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 no Mira mi Pero date cuenta, Cule Yo di asco acá Pero estoy en los 800 De daño Pero Green Goof No jugó tan mal O sí, boludo Hizo más daño que el último de No sé La concha de subred ¡Mi puta madre! ¡Me voy, gente! Les dejo este video Debajo de la descripción Sigue la app Denle masa Porque está a full Veo que los chicos van ganando puntos Porque a mí me sale Tal ganó un punto Ganó 10 mil puntos Ganó 36 mil Tal, 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 tal Métanse Que no es joda Vamos a sacar componente Fede ¿Qué estás componiendo? Máncate esta Cuando quiera cargar O sea, el señor Mira el bug De la letra en coso, boludo En ruso ¡Hey! Una glory Sí Vamos a ver si se lo podemos meter Al Mercury O al Strider O a la concha de su madre Voy a seguir haciendo ¿Por qué elegiste hacer una glory? Porque era de las armas Quería hacer otro robot Pero digo De las armas Las que más fichas tenía Tenía ya como 5 mil Así que es más fácil hacer Me voy para acá Y vamos a abrir una caja Para que no se queden con la gana Diarias Adquirir Dos millones de oro Perfecto Adquirir Perfecta Y me voy a abrir A ver si me toca Algo espectacular Como un Un leche Una Una paralizadora Que me vendría bien Una congelada Ves lo El culiao entra El mismo menos ¿Hace cuánto Que no juego A War Robot? ¡Navidad! Es una pokebola de hielo Esto O es un Como Star Wars Vamos a ver Que dice la navidad Dice ¿Qué pasa con los chinos? Tiene mucha onda Dragon Marquez Fridon Avalanche ¡Oh! ¿Papá Noel? ¿Eres tú? Nicholas Golddansson Aumenta los puntos de defensa De Fernir O sea Hay mucho piloto de Fernir Su habilidad está activa O sea Tienes Un rusher Espectacular He visto muchos Fernir duros No voy a leer La mierda de esta Pero básicamente Es un piloto Santa Claus Nuevo Que yo no sa ¡Oh! El de Areci Pero Grif Breiner Fernir ¿Qué? Robo de Vamos a sacar una captura Robo de especial De edición de navidad 5% No me saca la captura La captura Culiao Aleluya Hermano Y tu hermana Puta 5% De durabilidad Solo obtenible Durante el evento De navidad De este año O sea Que tal vez No vuelva a aparecer El robot Alterna entre dos modos Ay Yo pensé que era el Griffin Culeo Es el tir Es el ¡Ay Dios! Basta Fernir Tantas cosas Culeo Después yo veo los videos Me equivoco en todo El Fernir Pones el piloto de Santa Y falta que empiecen a hacer combinaciones Que si usas el piloto de Santa En un robot Por más que tenga ¡Ay Dios! Por la skin No por el robot Por la skin No le des idea Shaper Le da 5 de más durabilidad Listo Está bueno No se lanzó ¡Oh! Me gusta la Candy Viper Me gusta la Candy Esto si es original Esto si es original Esto si es original Me gusta esa skin ¿Qué tenemos más acá? Todo bien Todo bien El Imperial Hades Pintura de Morroch Para el Leech Buena Me gusta Me gusta esta La roja La verde Está más o menos Parece común Por más que tiene vida Oro Fichas Y oro Bueno Ok Vamos a abrir una Porque no tengo más Yo te elijo Pikachu ¡Bueno! 300 de oro me gané No está tan mal Para como venimos Con el coso Vemos acá Bueno No tenía mucho más Para más atrás Gente Véanse toda la descripción Pongan comentarios Por donde van Si les dieron un arma Así pinchilín Pinchilón Las skins Y nos vemos En el próximo video De buen robo Chao ¡Uh!